Conocido también como Núberú, Núbleiro, Renúbleiro o Shuán Cabrita, según los lugares, el Núberú es el genio conductor de la nube y la tormenta. Se dice que lleva el agua para los campos de los amigos y la piedra, el granizo, para los de los enemigos, y es capaz de arrasar cualquier cosa, incluso un bosque de carvallos centenarios, en una sola descarga. A pesar de su enorme poder de estrucotro, se le puede exconxurar para impedir que descarguen las casas y los sembrados y enviarlo a sierras peladas, allá donde ni el gallo canta ni la gallina cacárea, donde ni el arador ni el sembrador obtuvieron semilla ni nada es de nombrar, según reza el viejísimo conjuro de la pizarra gótico latina de Carrió. Villayón, datada en el siglo VII. El Núberú asturiano tiene nobles antecedentes en la mitología grecolatina. Así, en la Grecia clásica, adoraban a Zeus, el soberano de los hombres y de los dioses, que además de presidir el Olimpo, provocaba la lluvia, lanzaba el rayo y el relámpago y dirigía las tormentas. Los romanos lo identificaron con Júpiter, señor del cielo, de la luz diurna, del tiempo atmosférico, del rayo y del trueno. Por su parte, los celtas adoraban a Taranís, dios del rayo y del trueno y protector de los guerreros, y los germanos a Wotan, dios del trueno que cabalga sobre las nubes. No pocos topónimos asturianos están relacionados con estas divinidades del rayo y el trueno cuyas denominaciones penetraron en distintas oleadas. Así, el pico sube. Colunga, la pena sobia. Teberga. Y piedras jueves. Somiedo, derivados de Hobbys. Júpiter. Tarañés. Ponga, Taranu. Salas. Y taraños dios. Kangas de Onís, derivados de Taranís. Incluso, Godán. Salas, posible derivado de Wotan. Al Nuberú asturiano se le describe de diversas, pero predomina la apariencia física de hombre barbudo. De muy elevada o muy corta estatura, según los casos, con la ropa chamuscada y cubierto con un sombrero negro de ala ancha, que a veces desciende a tierra entre la niebla y solicita algún tipo de alimento o ayuda a los pastores de los puertos. Es un ser agradecido y suele corresponder a la hospitalidad de los campesinos, bien auxiliándoles cuando por causa del servicio militar o por algún golpe de fortuna tienen que aventurarse por tierras de África que es donde vive el Nuberú asturiano o bien librando sus sembrados de la tormenta o avisándoles para que recojan la cosecha antes de que descargue la nube. Al Nuberú se le puede esconxurar volviendo un carro de avieso, es decir, del revés, o tocando las campanas de determinadas iglesias o capillas que tienen poder de ahuyentarle. También algunos curas tienen el poder de esconxurar al Nuberú leyendo libros sagrados o arrojando un zapato contra la nube. En este último caso, el Nuberú suele descargar la piedra de granizo allí donde cae el zapato. Además de estos esconxuros, específicamente dirigidos al Nuberú, existen otros procedimientos para desviar la tormenta y proteger las casas y haciendas de los campesinos, como quemar laurel bendito, sacar la pala del horno y el rodabierdo y ponerlos en cruz fuera de la casa, quemar velas de neblinas bendecidas el día de Jueves Santo, colocar instrumentos cortantes, hachas y cuchillos, con el filo puesto hacia la nube, e invocar a determinados santos como Santa Bárbara o San Bartolomé con plegarias y conjuros. En algunas leyendas, sobre todo del occidente de Asturias, se dice que los nubeiros bajan a tosquilar las cabras antes de fraguar las tormentas, y que por eso cada piedra de granizo que cae al suelo tiene dentro un pelo de cabra. ¡Suscríbete al canal!